Música Está muy, muy peligroso. Hemos pasado miedo a ratito. Vas un poquito jugando con la intuición, por dónde será mejor el camino, dónde tendrás que abrir menos talud, dónde será menos peligroso. Y sobre todo eso, la nieve estaba como azúcar, ¿no? Te hundías hasta el pecho. Había veces que te hundías hasta el pecho, pero hasta el pecho, literal. Pero yo creo que hoy había que hacerlo, ¿no? Era el día de llegar ahí a donde hemos llegado y a la siguiente, pues eso, ahora el resto del equipo está arriba. Si pueden llegar mañana a donde hemos llegado nosotros, porteando algo, lo dejan allí y la siguiente es para cumbre, ¿no? Música 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 Hemos encontrado que las condiciones eran malísimas, 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 malísimas. O sea, no abríamos huella, abríamos trinchera. O sea, nos íbamos hundiendo hasta la cintura y con mucha dosis de paciencia, porque es que era todo el rato incómodo, ningún paso, era fácil, no te podías caer porque tienes ahí la pala de mil metros que te lleva directamente hasta el valle. Y lo hemos conseguido, ¿eh? Que yo no lo veía tan fácil al principio. Música 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 Última generación tecnología punta. Esto es lo mejor. Sincronización Andrea Oroz Sopla ahora, las rachas son pequeñas. Esto es calacón en invierno. Ahora. Ahora, ahora. Todo lo que hemos tenido antes. Eso es. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz